Y ahí le va su corrido a Copa Romanón, arriba Sinaloa, ánimo Ahora me tocó cantarle a un amigo verdadero Voy a quitarme el sombrero para empezar a relatar Roman Calves, él se llama un hombre muy servicial Es nacido en casas nuevas, Sinaloa trae en las penas El menor de sus hermanos, hijo de un padre ejemplar Charriz que como me extraño, en mi mente siempre está Buena suerte le tocó, al San Judá se encomendó Su familia lejos dejó, por un futuro mejor La frontera es pobreza, es por eso que al trabajo él nunca le saca adiós Los pies firmes en la tierra Los pies firmes en la tierra Y la mirada serena La bendición de su madre por donde quieran que va El cariño por sus hijos lo motivan más y más Como no todo es trabajo, también le gusta el relajo Es cuestión que llegue al rancho pa' la música a jalar Hermanos y camaradas, ayudan de acompañar Ya me voy a despedir, así dice el romano Es muy bonito gastar Lo que a los gringos ganó Y acabó la temporada Y que alisten las heladas, casas nuevas hay de vos Y ahí quedó su corrido compa Román Juro pa' adelante ¡Fierro!